De niño no decides nada, los hermanitos vestidos igual, la bici que querías, no esa. El regalo que llevabas a los cumpleaños, hasta el corte de pelo, ni la primera enamorada la elegiste tú. Pero creces y tomas tus propias decisiones. En la Universidad ESAN nos hemos propuesto HACERTE CRECER, con carreras de altísimo nivel de exigencia, respaldados en más de 40 años de éxito, como la Escuela de Postgrado Número 1 del Perú y una amplia red de relaciones internacionales con las universidades más prestigiosas a nivel global. Universidad ESAN. Decide crecer.